Ya estoy aquí en la estación, no he grabado nada en todo el día, porque ya me conocéis, me he levantado con el tiempo justo para prepararme la maleta, coger a Dalí e irme corriendo para la estación. Y ya estoy aquí, faltan 5 minutos para que salga el avión y nos vamos ya para Valencia, no he grabado nada, pero prometo grabar la llegada y más cositas. Un beso. Mirad mi papi y mi madre. Ya estoy aquí en Valencia, nos vamos para el Cira. Tengo como los oídos tapados, en plan, por la presión, yo creo. ¿Dali? No, aquí tengo a mi azafato llevándome la maleta. A ver si se acuerda, Dalí, ¿dónde vivimos? Venga. ¡Bien! Hogar, dulce hogar. ¡Ay! Bueno chicos, ya estoy aquí en mi casita, no he grabado mucho hoy porque entre que me he hecho la maleta, entre que he ido en el AVE, que obviamente no iba a ponerme a hablar con el chico de al lado. Bueno, tampoco sé yo si grabaré muchas cosas por aquí, porque no hay tanto jaleo como allí en Madrid. Yo creo que sí, ¿no? Vale, pues sí, iremos a ver a mis sobrinas mía y Vega, que tengo muchísimas ganas de verlas, y a mi hermanita. ¿Qué más he hecho de comer? ¡Ah! ¡Qué buena comida casadita! Comida de la mami. Chicos, estoy exportando el vídeo de hoy, no he hecho otra cosa aquí en mi casa. Y son las 8 menos 20, o sea, supuestamente el vídeo en 20 minutos se tiene que subir, que creo que voy a ser un poco impuntual hoy. Y como le faltan 10 minutos para exportarse, me lo llevo a casa de mi hermana para ver a mis sobrinas, que aún no las he visto. Porque me he tirado toda la tarde editando el vlog de hoy. Y... ¡Qué pelos! Me lo llevo para allá y lo subiré allí. Así que mientras tanto en el coche que se vaya exportando. ¡Vamos! ¡La, la, 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 la! ¡Mira qué guay! ¡Mira qué guay en el coche de mi padre! ¡Hola! ¡Mira, la mía! ¡Mira, aquí una coleta! ¡Ay! ¡Ay, qué macho me cabeca! ¿Qué? ¿A mí? ¿Y esto? ¿Están hecho en el coche? ¡Qué guay! ¡Va, vine! ¡Chica! ¡Eso para que yo vaya! ¡Uy, se hace vaya ahora! ¡Mira, muy bien! ¡Pues! ¡Está sin fin! ¿Dónde está el tío? ¡Bien! ¡Muy bien! Este momento no lo entiendo. Ya he salido de casa de mi hermana. He visto mis sofrinas que están para comérselas. Lo que quiero deciros es que estoy aquí en el coche de mis padres. Llevo como 10 minutos y me han dicho, Albert, métete un segundo. Me he metido en el coche. Me han desaparecido. Pues nada, aquí esperando. Y nada, vamos para casita ya. Voy a cenar. Voy a ver a mi hermano la final que yo esta edición no la he seguido mucho. Pero voy a verla. ¿En serio? ¿No están? Bueno, por fin. ¡Ay, Albert! Las 12 campanadas entonces son con 12... ¡Laura Pausini en el hormiguero! ¡Ay! Acabo de llegar a casa. Y ahora está aquí Laura Pausini hablando de la noche vieja. Y quiero que me comentéis en este vídeo qué es lo que hacéis en noche vieja. Quiero saber si tomáis uvas porque saquen mucha gente de Latinoamérica. Imagino que allí nos tomaréis uvas. Y también una cosa muy interesante. Y es que aquí en Valencia, desde jovencito, desde los 15, 16 años o así. La noche vieja se pasa con amigos. Los padres igual, con amigos. Pero sé que en el resto de España todos se andan con la familia. Así que comentadme vosotros de dónde sois y qué es lo que hacéis en noche vieja. Y es la final de gran hermano. ¿Qué a quién tengo aquí? Héctor, saluda. Está aquí mi mejor amigo de toda la vida. Y ya le conocéis por el vídeo que hice de recreando fotos de la infancia. He venido a verme pero no quiere que le saque así que no le voy a sacar. Yo quiero pensar que Meritxell es la menos votada. Yo quería que Bea ganase siempre. Pero por lo que he visto últimamente casi que prefiero Rodri. Me gustan los dos. Ay, que se vaya Meritxell, porfa. Para que sea como los juegos del hambre. Candice y Pita. La pareja, por favor, que se quede. ¿Qué? Injusto. Siempre gana una chica. Van a decir ya el ganador de gran hermano. Mi madre quiere irse a dormir y está aquí aguantando. Ella dice que cree que va a ganar Meritxell. Y si gana Bea, tengo que decir que es la primera vez que ha acertado el ganador desde el primer día. Porque con gran hermano nunca lo acierto. Así que es muy posible que gane Meritxell. La audiencia ha decidido. Una lista cansada de esperar. Y la ganadora de gran hermano 17 sea... Bea. Beatriz. ¡Vuala! Una valenciana. Visca Valencia. Lo he acertado por primera vez. Bueno chicos, voy a dormir ya. Os quiero muchísimo chicos, por cierto. Hace tiempo que no os lo digo. Y que nada, que en breve ya acaba el añito. Y que tengo muchísimas ganas de empezar con el año nuevo. A tope. Uy. Ay, buenos días chicos. ¿Qué tal? Yo me estoy planteando una cosa. Me estoy planteando el no grabar nada hoy. Porque hoy no voy a salir de casa. Voy a editar bastante. Creo que no tengo nada que mostrar. Así que igual de repente se corta este vídeo y pasamos al día siguiente. Lo veréis en 3, 2, 1 y... Oh, pues sí. Estamos a 24 de diciembre. Como veis ayer no grabé nada. Yo lo sabía, por eso os avisé. Y hoy sí que voy a grabar. ¿Por qué? Por varios motivos. Esta noche es noche buena. Y voy a grabar un poquito con mi familia. Lo único que este año vamos a ir a casa de mi hermana por primera vez. Desde pequeño lo he celebrado aquí en mi casa la noche buena. Pero como ya somos muchos en la familia. Pues vamos a ir a casa de mi hermana que es más grande. Y nada, voy a bajar ya que acabo de quedar con mi amiga Lore. Me acabo de sacar el pelo y bajo. Vamos. Oh my God. ¿Es una diva? ¿Es una famosa? ¿Quién es? Pero que tacones. ¡Qué guapa! Hace un montón de tiempo quedando en la villa. Está súper guapa. Está como más rubia. Sí. Ay, que este año no hemos salido comentando la final de la hermana hermano. Ya. ¿Y lo viste? Claro. Tenía que ganar a Bea. ¡Hombre! ¡La valenciana! Twin, ¿qué toca esta noche? Esta noche visita a los pubs. Este es genial porque ya lo dijimos el año pasado. Pero es el único día del año en el que salimos de verdad. O sea, no es fiesta un máximo. No, es rollo ir a que amarrocear un poco. De visita, familiar. Eso es. Visita familiar a los excompañeros del instituto y todo eso. Que me gusta mucho ver después de tantos años. Te quiero Lore. Nos vemos esta noche. Bueno, pues ya estoy listo para ir a cenar a la casa de mi hermana. Sé que ha vivido un salto grande en el tiempo. Pero ya lo sabéis porque no he hecho nada. Me he puesto a editar el vídeo de mañana para así aprovechar el tiempo. Y corriéndome vestido y ya estoy. Listo. Mira un selfie. Venga, carita de selfie. La telero, lo hago. ¡Guapa! ¿Qué? ¡Hola! ¡Hola! ¡Viola! Falta Vega. ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ah! Acá es así, me graba y sabe si me lleve la diadema. ¿Y Vega? Estaba dormiendo hasta la vea. ¡Ay, pobreta! Vega no se encuentra bien y está durmiendo, pobrecita. Vamos a verla. ¡Ay! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Alons! ¡Ay! ¡Adiós! El gusano, el gusano. El gusano excepto. ¡El gusano! ¡Ahí sí! ¡ Andy otro! Michel, ¡ay! ¡Acabчас!! ¡Gabriel, Papá Noel! ¡Que viene! En el final de masking... ¡Vamos, vamos! ¡Si está los niños no vienen! ¡Vamos, vamos! ¡Que vienen! ¡Ya vien! A ver Ya ha venido Vamos, vamos Corre, corre ¿Ya se ha ido? Sí, ya se ha ido Dios, mira, se va por allá ¿Está ahí, está ahí? Adiós, Santa Claus Hola, yo siempre he querido una brunch Pero me daba mucha vergüenza pedirla Qué guapa, es Beyoncé Ay, me encantaban los potatoes Nos parecemos o no Y esta es mi prima Diana Con la que jugábamos un toque a la edad pequeño Porque era más joven de todas Bueno, bueno, bueno Aquí no, allí, hermanas Se parecen un montón a que sí, es mi tía Lola Y mi madre Y esta es Estefanía, mi otra prima Que es hermana de Diana Ay, pero supós A mí sí Ah, no, me voy a decir que me llevan el sal Tres, dos, uno Sí, qué artistes, madre Es mi king of de las fotos Qué madre mía, tres, ahora se vamos Los primo ¿Apues a un par a la cámara? ¿Dolín? No se ha enterado Sí, 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 ya, escuchad la media Fue, fue Atención al book de fotos Mi madre se ha hecho fotógrafa de repente esta noche Y mi tía modelo, vamos Adiós Acabo de salir de casa de mi hermana Y ahora he quedado con mis amigas Lorena, Ana y Laura Que son dos gemelas Amigas de la cuadrilla Que están por aquí en el coche Y vamos a salir a los papetos Como todos los años en Nochebuena ¡Guerda, Pane! ¡Guerda, Pane! Hola, amigos ¡Oh, my God! Venga, salid Laura está enfermica Y no va a salir con nosotros ¡Para, pero qué enferma estás últimamente! ¿Qué pasa, troncos? Por favor, seguidla por Instagram Porque está buscando novios No, no me falta novios Pero que me podéis seguir por Instagram Arroba, no viene a Alfonso P ¡Oh, qué frío hace! Bueno, pues ya estamos yendo a los papetos Se me está acabando la batería de la cámara Pero bueno, a ver si me da para grabar unas imágenes de fiesta Así, pim, pam, pum, rapidito Y lo veis a continuación ¡Uh! Borroso, está luego Maricarmen Estamos aquí de risas porque estamos mandando Con el micrófono este de WhatsApp Que tú hablas y te lo escribe Estamos hablando en valenciano Y como no lo detecta Escribe cosas un poco heavy Ahora, pa' mal Fred Va, hostia Ahora, cuando puedas Me ha... ¡Uy! Vas a volverme loca ¿Por qué? Vas a volverme loca No lo ves Vas a volverme loca Buenos días, chicos Ayer me quedé sin batería en la cámara Me dio muchísima rabia Y grabé ahí dos o tres imágenes con el móvil Pero tampoco me gustaba mucho grabar con el móvil Apenas se veía bien Con calidad Pero bueno Hoy es Navidad Es el último día de Vlogmas Estoy aquí en el árbol de Navidad Y hay un regalito que voy a coger La, la, la Ya sé lo que es Es mi colonia Que llevo dos semanas casi sin colonia Y por no comprármela Porque imaginaba que Santa Claus me la iba a traer Efectivamente ¡Tachau! ¡Aaah! ¡Carolina Renta! ¡Guau! Esta es mi colonia Para todos aquellos que me lo preguntáis Huele súper bien Y es mi favorita sin duda alguna Llevo ya muchos años con ella Y no la cambio por nada ¡Qué guay! Ya me hacía falta ya Ya me hacía falta Voy a cambiarme en breve Me iré a comer con la familia Podréis conocer a la familia de mi padre Porque la de ayer fue la de mi madre Y nada Pues cerraremos el vlog más de hoy ¡Vamos! ¡Foto Choni 2! ¡Estoy listo! ¡Qué tía más guapa tengo! ¡Gracias! La de todas ¡Foto Choni 2! Ya están súper dunkles ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Gracias! Yo he visto Caterina, que guapo estás Amparo María y tus gafas Amparo María es mi presunita como sabéis que va a salir en pantalla No como yo, pero igual Está el camarero del año pasado que lo saqué y triunfí tanto porque me acuerdo que lo grabé un saludo y en todos los comentarios ponía madre mía que no es el camarero ese Pues sigue estando, ¿a que sí? Sí, nos acaba de entrar de cambiarnos de mesa y Alberto ha dicho que eres un gato Y este es mi primo Borja que también triunfó un montón en el vídeo, que es el hijo de ella de mi tía, pero ambas turistas y yo eres de solas y no es chinos Este es mi arroz favorito Ostras, está guay El abre está súper bien, mira Este es el abre de Nadal Kefer en Lesboles ¡Tot grabado! ¡Qué paparazzi! Estoy simulando aquí, como sabe, enfocando ahora su pantalla ¡Mira! ¡Vale! Este trabajo ha sido espectacular Ahora estoy haciendo otra vez que reportera echa la cena Este chiquet, sí estoy feliz de reportera ¡Potaca! ¡Muy bien, Marta, muy bien! Lo has hecho muy bien ¿Qué? Marta, qué alta te veo Sin tacones ¡Hostia! Este chupito demora sin alcohol Y orujo Esto sí que está bueno No como todos los que prueban el alcohol y hacen... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Adiós Mi primo Borja quería salir en el vídeo otro año más y me dijo, ¿vas a grabar este año? Y yo sí ¿Tienes algo que decir? Un saludo, ¿no? A toda la gente que te dijo... que le gustas mucho A mis fans Esta es mi tía con gafas ¡Uy! Ya no lleva gafas Es que desde luego... Te apareces una famosa ¡Guau! Y Amparo María en posse y en el coito Le agarrará una tortícula Y el fin, ¿eh? Me ha quedado enganchada Para ser diva hay que sufrir Es hora de jugar al bingo ¿Quién canta este año? ¡Mamá! ¡Como siempre! ¡Como siempre, mi madre! ¡Juega! Amparo María es la cantadora La cantadora es, pues, la que grita los números El uno, el no sé qué Pues eso es ella No, ahora, en serio En monedas de un centim ¿Cómo vas a pagar en monedas de un centim? Para brindar ¿Pero vamos a jugar o vamos a beber? Por favor De todo De todo un poco Que esto no se haga el público ¿Ese cigarro de quién es? Ya, ya, pero tú fumás Yo si fume ¡Qué descaro! Será posible Venga, va, empezamos Primero bingo ¿Qué es eso? Que nunca tiranás a los coches Pero os compré una botella de agua Una hora Ya que sí Vau, que comencem ya Marta, que ya di tres números Marta La primera buena, ¿eh? 71 No Marta, atenta 69 Lidia Collons, ¿en serio? En serio ¿Quieres enfocar mi cartón? Esto es increíble ¿Qué cosa haces yo tan negre? Seguimos para bingo Un poco sin más Porque he estado aquí en Valencia Apenas he grabado Pero espero que en resumen Os hayan gustado muchísimo Porque yo he disfrutado muchísimo Haciéndolo, tengo que decirlo Ya toca descansar Ya toca pasar las navidades con mi familia Hasta enero Que vuelvo a Madrid Y a tope Y nada, pues nos vemos en el 2017 Os deseo a todos una feliz navidad Que disfrutéis muchísimo Que paséis un feliz año nuevo Estoy súper contento con todos vosotros Somos una familia súper, súper grande El año pasado Justo a día de hoy Éramos 97.000, 98.000 suscriptores Y somos ya 252.000 En un año Me parece bestial Me parece increíble Sois muy grandes Y estoy muy agradecido por todo Y nos vemos muy pronto Con más vídeos Con más novedades Así que me despido Un besazo enorme Os quiero El último huy del año Venga, todos conmigo Desde vuestras casas Quiero que lo hagáis Uy